¡Qué bárbaro que es para bros! Voy a tumbar la casita Que piedra por piedra hice para ti Voy a tumbar la casita ¿Para qué la quiero si ya te perdí? Por cada piedra que tumbe Por cada piedrita de cada pared Quiera Dios que se derrumbe Adentro de mi alma tu imagen también No quiero que ronde ahí tu fantasma Ni que tu recuerdo ande por ahí Mañana comienzo a tumbar la casita Y ojalá y comience a olvidarme de ti ¡Qué bárbaro que es para bros! Por cada piedra que tumbe Por cada piedra que tumbe Quiera Dios que se derrumbe Adentro de mi alma tu imagen también No quiero que ronde ahí tu fantasma Ni que tu recuerdo ande por ahí Mañana comienzo a tumbar la casita Y ojalá y comience a olvidarme de ti ¡Uy! ¡Eso! ¡Saluditos tu pareja!